En Venezuela hoy se cumplen cinco años de la salida del aire de nuestro canal aliado RCTV por orden del presidente Hugo Chávez. Nuestra corresponsal en Caracas, Lisset Villafranca, nos cuenta la historia de un canal que desde entonces se las ha tenido que ingeniar para llevar la información a su audiencia. Con esta imagen se materializó el final de Radio Caracas Televisión, un medio de línea editorial crítica al gobierno de Hugo Chávez, con 53 años de historia. Hemos visto que en Venezuela hay una dictadura, una dictadura que no respeta la libertad de expresión, que no respeta la libertad de información, que no permite el acceso a las fuentes de información y por eso ha ido cerrando medios. Este es Will de Jonas Suaje, tiene 27 años trabajando en Radio Caracas Televisión y ha sido testigo de cómo cada día su señal se ha ido apagando poco a poco. Es muy triste de verdad, de perderse de una empresa tan grande, reducida a algo más mínimo. Luego del primer cierre en el año 2007, trataron de mantenerse a través de la televisión por suscripción. En enero de 2010, el Estado venezolano obligó a las cableras a dejar de transmitir la señal de RCTV Internacional. Luego de cinco años, Radio Caracas Televisión no se ha apagado completamente. Una pequeña ventana se mantiene a través de su página web. Sea por internet, sea por cable, el gobierno no quiere que se diga la verdad. En la frecuencia donde hace cinco años se podía ver RCTV, hoy se ve uno de los seis canales que conforman el Sistema Nacional de Medios Públicos, manejados por el gobierno venezolano. Radio Caracas Televisión, una empresa pionera en la televisión venezolana, hace cinco años generaba cerca de 8 mil empleos. Hoy no supera a los 200 trabajadores. En Caracas, Venezuela, Lisset Villafranca, Noticias Caracol.